El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 10 casos positivos a COVID-19 en las últimas horas. El índice de letalidad asciende a 3.07%. Desde que inició la contingencia sanitaria, se reportaron 250.714 contagios y 7.725 decesos. De los casos recién confirmados, 7 se dieron en la capital potosina, 2 en Ciudad Valles y 1 en Tamazunchale. 5 correspondieron a mujeres y 5 a hombres con un rango de edad de 16 a 78 años. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con Imagenicio Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.